Instalar un sifón para lavamanos Materiales Una mascarilla Una pega PVC Una sierra Un flexómetro Una lija de 80 para lijar plástico Un marcador Y unas rodilleras Ya que haciendo estos trabajos Tiende a doler las rodillas Sacamos el tapón Y damos una pequeña lijada Para sacar toda la tierra Que tiene dentro Arramamos el sifón Para ver como va De esta manera Esta parte va aquí Y la otra va de esta manera Damos una pequeña lijada En esta parte De esta manera O también hay limpiadores Que venden en las ferreterías De igual manera Damos una lijada acá Esto es para que pegue bien la pega Una vez lijado Mecemos la pega PVC En vez de este palo También saben venir Unas esponjas Una vez Mecido Ponemos de esta manera Pegamos hasta la señal indicada De esta manera Luego procedemos a armar El tubo vertical Siempre la punta De los empaques Más fina Va para el lado de abajo De esta manera Sacamos Y ponemos Y ponemos En este caso Aquí arriba Va un empaque De esta manera Y ajustamos Y ajustamos De la parte de abajo De la misma manera La punta Va para arriba El ajuste Es manual De esta forma Luego sacamos La protección Que tiene Acá arriba A continuación Ponemos esta parte Sacamos De igual manera El empaque La parte más fina Va para abajo Si no se pone Correctamente Los empaques Tiende a haber Fugas de agua Después ponemos La otra parte Del sifú Como vemos Nos quedó Muy largo Y tenemos Que cortar Esta parte Medimos De aquí Tenemos que cortar A 17 centímetros Del eje Una vez cortado Procedemos A lijar De esta manera Ya que Si no lijamos Con el tiempo Los pelos Tienden a quedarse En esta área Y se tapa El sifón En las ferreterías Venden Alargadores De esta manera Ya que A veces El lavabo Toca poner Más arriba O más abajo Y se pone En esta área Ponemos Ponemos la tapa De esta manera Y luego La Arandela Y la El empaque Y colocamos De esta manera Una vez ajustado Tapamos De esta manera Y finalmente Probamos Como vemos La instalación Quedó Correctamente Realizada No hay fugas Por ningún lado Después de probar El lavabo Ponemos La silicona De color blanco En esta área Para que no se mueva El lavabo Y luego Pasamos El dedo Y eso es todo